Música Queremos agradecer a nombre de todo el equipo de los niños de la sierra A la gente que organizó lo que viene siendo esta feria Porque luego se nos va el tiempo y no, no decimos nada Agradecida por toda la gente de Guanajuato, de Herapuato Estamos contentos, muchas gracias primeramente a Dios A ustedes y a nombre de todo iniciamos Se vale hacer lo que quieran Brinque, salte Esta noche la medio de la sierra hace historia En Herapuato Iniciamos Venga volando Venga, dice Arriba de la moto Arriba de la moto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Queremos agradecer a toda nuestra gente que asistió por acá al evento del cierre de la Feria de la Fresa por acá en Irapuato, Guanajuato. La verdad, nos vamos muy contentos, fue un lleno total. Muchas gracias a nombre de Alameo de la Sierra. Gracias, Irapuato.